Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro Coctel, un programa preparado especialmente para que usted lo disfrute desde casa. Quédese con nosotros. Hoy hablaremos sobre los nuevos servicios que brinda Cuba Tatsi en nuestra provincia y también nos acercaremos a un músico de aquí de Mayabeque que obtuvo segundo lugar en el segundo concurso nacional de música instrumental promovido por Radio Enciclopedia. También tendremos informaciones que son de su interés y nuestras secciones habituales. Y también empezamos con la buena música de Ismael Prieto, esa que se cultiva aquí en la capital de Mayabeque. Ismael Prieto en Coctel con Bachata para Ti. ¿Cómo me vas a decir que ya mi amor se está acabando? Que con el paso del tiempo mi pasión se fue apagando. ¿Cómo me vas a decir que mi razón se está perdiendo? Que apuestas todo aquello a otra mujer estoy querendo. Una bachata para ti es mi respuesta a lo que piensas hoy de mí. ¿Cómo explicarte así que estoy muriendo de amor por ti? Una bachata para ti, para quererte y hacerte una mujer feliz. Llenarte de ilusión y darte mucho amor y el corazón. ¿Cómo me vas a decir que pasó el día yo mintiendo? Que mis palabras son texto de un actor que está fingiendo. ¿Cómo me vas a decir que por mi culpa estás llorando? ¿Cómo me vas a decir que por mi culpa estás llorando? ¿Qué apuestas todo aquello a otra mujer estoy amando? Una bachata para ti es mi respuesta a lo que piensas hoy de mí. ¿Cómo explicarte así que estoy muriendo de amor por ti? Una bachata para ti, para quererte y hacerte una mujer feliz. Llenarte de ilusión y darte mucho amor y el corazón. Una bachata de amor te doy, te voy a dar amor, siempre mucho amor. Una bachata de amor te doy, te juro y créeme que voy a llenarte toda de ilusión. Una bachata de amor te doy, lelelelelelolaara, amame, bésame hasta mañana. Una bachata de amor te doy, esta canción es la mejor prueba de mi loca pasión. Una bachata de amor te doy. No pienses que nuestro amor se está acabando, ponle fe corazón, ahora es que está empezando. Y qué gusto conversar en nuestra revista Coctel con Ismael Prieto, lajero músico, autor e intérprete de aquí, de nuestro municipio, San José de las Lajas, que por segunda ocasión participa en el concurso nacional de música instrumental promovido por Radio Enciclopedia. La otra vez obtuvo mención y esta vez obtiene segundo lugar. Háblame acerca de este premio. En este caso, en este año, lo disfruté muchísimo. Pude estar en los ensayos de la orquesta del ICRT con el maestro Miguel Paterson. Pudimos estar en la gala de premiaciones que fue el 30 de marzo del Teatro América. Salimos siete finalistas de todo el país. Y hubo un gran premio, primero, segundo y tercer lugar. Y en este caso, como decía, obtuve el segundo lugar. Pero bueno, no es por el lugar, lo disfrutamos, conocimos los demás compositores, oímos las obras con la orquesta, que fue una fiesta de la música sinfónica, clásica. Además de las siete obras finalistas, pues otras obras que interpretaba la orquesta, como El Lado de los Cisnes, Pastorita tiene Guararey, una versión sinfónica, la música de Piratas del Caribe. O sea, fueron otras músicas que se tocaron, más las siete obras finalistas. Lo disfruté mucho. Estoy muy contento. Quería compartirlo con los que siguen mi obra. Claro, muchísimas felicidades. Con ustedes y con todo el mundo. Estoy yendo a la emisora. Estamos invitados la semana que viene a Mediodía TV y a otros programas por el concurso. Se va a hacer un disco con la orquesta, con las siete obras finalistas. Y, o sea, que va a tener gran repercusión. Y estoy contento por eso. O sea, que vamos a usar mucha música instrumental. Empecé el programa con Bachata para ti. Que primeramente me hizo una versión, el Grupo Visión, cantada muy bien por Oresten Waddemiroff. Después hizo una versión cantada por mí. Ahora la versión instrumental que presenta el concurso. La visión de la orquesta. Y espero conocer la última, que sigan versiones de este tema. Ismael, ¿dónde te estás presentando? En este tiempo que estoy como en un puente, en un periodo de transición entre haber dejado el Grupo Visión, o sea, después de la desintegración del grupo, para llegar al proyecto que quiero fundar, que hace años que estoy trabajando en eso, un trío que voy a hacer, un cuarteto, con una cantante femenina, un cantante masculino, otro muchacho que toca guitarra y yo, para aglutinar toda la música que ha sonado de mi autoría y otras que tengo guardadas. En este periodo de transición estoy en la peña, en el sitio de Usley todos los meses. El día 30 no puedo estar porque me coincidió con las premiaciones del festival. Ahora es 27 de abril, es la peña otra vez. Ya cumplió tres años la peña, tiene muy buena salud y está muy bien. Me presento en algunas ocasiones en los centros de arte para mantenerme vivo y estar en este tiempo de tránsito, pero no creo que este sea el final de mi carrera, o sea, yo creo que es un puente para llegar al proyecto que quiero y seguir adelante, para que estos muchachos jóvenes que van a estar aquí en mi proyecto defiendan mi música y dure mucho tiempo ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias a Ismael Prieto, cantautor de aquí de la capital de Mayaveque. Muchísimas gracias. Reitero la felicitación por este segundo lugar en el concurso nacional de música instrumental promovido por Radio Enciclopedia. Muchísimas gracias. Usted siga con nosotros en Coctel.